¿Cuántas veces mi roto corazón ha querido alejarse de tu amor? ¿Cuántas veces llorando he querido dejar de amarte y como tonta te vuelvo a perdonar? ¿Cuántas veces mi vida te entregué con deseo confiada y sin temor? ¿Cuántas veces rompiste tus promesas de amarme siempre y de nuevo me dejas sin tu amor? Sola, hablando con mi alma siempre sola, mirando en mi ventana siempre sola y mi eterno grito ¿Dónde estás amor? Amor, volverás Sola, hablando con mi alma Siempre sola, cansada de esperarte Siempre sola y mi eterno grito ¿Dónde estás amor? Amor, volverás ¿Cuántas veces has vuelto junto a mí? Y te miro y me vuelvo a enamorar Y encendida en tus besos pienso que no te irás ya nunca Y de pronto me vuelvo a dejar Sola, hablando con mi alma Siempre sola, mirando en mi ventana Siempre sola y mi eterno grito ¿Dónde estás amor? Amor, volverás Siempre sola y mi eterno grito Siempre sola y mi eterno grito ¿Dónde estás amor? Amor, volverás Sola, hablando con mi alma Siempre sola Siempre sola